La PG3 está en la casa En el mundo hay gente bruta y astuta Hay vígenes y prostitutas Ricos, pobres, clase media Cosas bonitas y un par de tragedias Hay personas gordas, medianas y jatas Tamaños de harinas, ovejas y vagas Hay muchos animales Con mucha gente, personas cuartas Y locos de mente En el mundo hay mentiras y falsedades Hechos, verdades y casualidades Hay mentalidades horizontales Verticales y diagonales Derrotas y fracasos accidentales Medallas, trofeos y copas mundiales En el mundo hay vitaminas y proteínas Marihuana, éxtasis y cocaína Hay árboles, ramas, ovas y flores Hay muchas montañas de colores En el mundo hay decisiones divinidas Entradas, salidas, debullas, perdidas Hay inocentes, hay homicidas Hay muchas bocas y poca comida Hay gobernantes y presidentes Hay agua fría y agua caliente En el mundo hay micrófonos Y altos parlantes Hay seis mil millones de habitantes Gente ordinaria y gente elegante Pero, pero, pero No hay nadie como tú No hay nadie como tú, mi amor No hay nadie como tú ¡Cállese! 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 ¡Santiago! No hay nadie como tú No hay nadie como tú, mi amor No hay nadie como tú El mundo siempre se mueve No hay nadie como tú, mi amor No hay nadie como tú No hay nadie como tú No hay nadie como tú ¡Santiago! ¡Tocamentalismo Mujeres vistas con buenas ideas Hay domingores y dulces ideas Hay sexo en el baño, sexo en la cama Sexo simbrofa, sexo en vida Hay cosas reales y melodramas Hay laberintos, títulos y cramas Existen llamadas que nadie contesta Muchas preguntas Hay gente valiente, gente con miedo Gente que el mundo no ven por tu dedo Gente parada, gente sentada, gente soñando Gente que nace, gente que muere Gente que odia, gente que quiere Desde el mundo hay mucha gente Pero, pero, pero Mujeres vistas Mujeres vistas Mujeres vistas Eso es, amigo, vamos, que es iniciales Mujeres vistas 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 Mujeres vistas